Sino también la persona. Y si la mayoría fueron C, tranquila. No tienes que besar a nadie hasta que tú quieras. Una buena amistad también es especial. Oye, Lara, estoy entrenando para las Olimpiadas de Besos. ¿Quieres entrenar? No, gracias. Pero conozco a un perrito a quien le gusta besar. ¡Gracias!